Es el quemón con las fotografías y usted ha abusado, porque en una de esas no le vayan a dar gato por liebre si se atreve a ir a estos lugares, a conocer a las personas que está viendo por internet. Son las 9 de la noche con 51 minutos, 16 grados centígrados. Saludamos con mucho gusto a Tere Quirós, que nos va a traer información acerca de un mural aquí en la ciudad de Saltillo, porque los héroes de moda sin duda son los trabajadores de la salud. Tere, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. En esta ocasión ya me encuentro sobre periférico Luis Echeverría Álvarez, hasta tan solo unos cuantos metros de Abasolo, frente a una reconocida plaza comercial, en donde como usted puede ver en las imágenes que mi compañero Esteban Valdés nos regala, pues prácticamente el día de hoy un grupo de jóvenes artistas se dieron a la tarea de avanzar y de plasmar este mural que honra a todos aquellos médicos y trabajadores del sector salud que durante esta pandemia contra el SARS-CoV-2, pues se han dado a la tarea de sacar la casta, de salvar vidas y de hacer que los estragos de la COVID-19, pues sean un poco más ligeros. Aquí aún los trabajos continúan, sin embargo podemos apreciar la leyenda, honramos a nuestros héroes durante esta pandemia. Esa será la leyenda que permanecerá en este mural ubicado, como ya lo mencionaba, abajo del puente vehicular de periférico Luis Echeverría Álvarez, pasando Abasolo. Como ustedes pueden ver, ya ha avanzado, sin embargo hasta el momento no hay alguna firma que logre detectar quienes han sido los creadores y los artistas de este mural, que nuevamente le repito, busca honrar a todos aquellos médicos y trabajadores de la salud que durante esta época han sacado la casta por los coahuilenses y los mexicanos. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches.